¡Cupido Willy! ¿Listo para dar mucho amor a la gente? ¡Mmm! ¡Lo estamos, Cupido Jetta! ¡Como le vamos a poner el culito! Escucha, que ya llevamos unas cuantas victorias ¡Nos caen dos tíos aquí, eh! Cuidado Pues bueno, irán ¿A dónde quieres ir? ¿Algún cofre o algo localizado? Nada Eh, sí, un cofre dentro del camión Vale, voy para allá Vale Vale, yo tengo nada Lo tengo, Willy Tengo una Gatling Sin munición, 60 Vale, voy a por estos Vale, yo no tengo nada, eh Vale, voy contigo Creo que he visto la sombra por tu derecha Me han tirado, me han tirado con la escopeta, tío Es que la escopeta... ¿Pero qué haces con mi compañero? Vale, vale, estaba nada Vale, buenísima Me he puesto a dispararle, chaval Pero con esto sabes que no te puede mover Para los lados Yo no sé, es que la Gatling no es la mejor arma Para corta distancia Porque lo que tarda en disparar Está aquí, eh Vale, lo veo Tarda mucho en disparar, ¿verdad? Sí, sí, sí Hasta que empieza Hasta que empieza Te empieza a dar vueltas esto Vale, cojo las vendas Y me voy curando, ¿vale? Sí, sí Aquí ya creo que no hay nadie más, ¿no? No, yo he visto solo dos tíos caer Bueno, de hecho me voy a tomar el botiquín grande Y listo, ¿vale? Sí, mejor Vale, me lo tomo ¿No quieres el escudo, Willy? Hay uno ahí en medio No, porque a lo mejor encuentras ahora mini escudos Y como no hay nadie más Tampoco Vale, genial Que la gente también sepa Que ahora mismo Pues Willy me está guiando un poquito Y dando consejillos para aprender Y a la gente le está gustando mucho De hecho el anterior episodio De Wigeta en Fortnite Les encantó, ¿eh, Willy? Así que de verdad que muchas gracias Les encantó Y este más Ojalá, ojalá De momento He pillado al principio Pero es que no O sea, he intentado defender Vaya Vale, esto por aquí No, no, es que se arma Mola mucho, ¿sabes? Pero no es tan No es práctica Porque lo que empiezas a disparar Es que no No puedes hacer nada Sí, y que luego Que encima no te puedes mover Para un lado y para otro Vale, pues No hay gran cosa por aquí, ¿no? Parece ser No, hay unas casas ahí al lado A ver si encontramos algo Pero... Tengo una escopeta Con siete cartuchos Que da mucha lástima Y quito todo esto Vale, pues... Bueno... ¿He llegado en el camión ese? No, yo he encontrado En el... Sí, sí, en ese camión He entrado yo antes al principio Ah, vale Vale, pues ya está Nos vamos si quieres Sí, vamos Vamos a coger los cofres de aquí Bendita sea la noche En la que te... Uy, qué guapo este, chaval Aquí ya haces tú Que tienes mucha suerte Aquí abajo hay otro escudo Uy, un franco morado Vale, perfecto Vale, me interesaría a mí Vale, hay unas... Unas vendas ahí Y tengo también un sorbete Vale Vale No, me hace falta ahí Mi... Mi escudo El sorbete lo cambio por el... ¿Cómo se dice esto? Por las vendas, Willy Sí Eh... Bueno, voy a llevar yo el sorbete si quieres Ah, vale, pues cojo yo las vendas Toma, pilla las vendas aquí Ya está Vale, por allá Tarito, tito... Bueno, el sorbete, perdón Ah, mira, aquí tenemos munición, de hecho Aprovechamos, cogemos munición Lo que me extraña es que... No ha caído gente cerca que venga por nosotros ni nada Eh... Bueno, estará a lo mejor en la ciudad O en la grita que hay aquí enfrente O en la granja Que también suele ir mucha gente Así que si quieres nos vamos Eh, no has cogido el sorbete El hotel es nuestro Josito ¿Esto está más claro? Vamos ¿Has cogido el sorbete, Willy? Sí Vale, pues vamos Tengo un francotirador Si se me apura... Ya sabes que con el francotirador Bueno, me llaman... Sí, además que hay mucha gente aquí Que se suele quedar quieta, ¿sabes? Y... Porque están... empiezan a construir Que se quedan arriba campeando Y... Llegas tú un tirito y ala Lo que no sé este franco... Mmm... Bueno, no lo voy a probar No sé exactamente si es de estos de... Disparas, cargas, disparas, cargas ¿Tiene una bala o tiene diez? Diez Es de disparas y disparas O sea, no hay que recargar, vaya Vale, genial Pues es bueno, eh Y además es morado Y aquí dentro va el cofre A ver... Vale Hay un cofre aquí oculto, eh Pialo, pialo Yo mientras te cubro por aquí Por si viene alguien Te aviso Moriré y te avisaré Vale Cuando escuches ¡Ah, Willy! Ahí estoy yo Ahí estoy yo Vale, pues... S-s-s-s-sop Vale, ¿hacia dónde quieres ir? No, hacia el centro del mapa, no Eh... No, hacia Parque Placer entero Que puede ser un placer, no? Sí, pero igual hemos pasado muy de... Muy de largo, eh O sea, es decir Como que ya la distancia de hasta allí Temos que cruzar todo eso Vale Pues... Acres Anárquicos Que está aquí a la izquierda Y habrá gente que salga Sí, sí, sí Aquí va a haber gente que salga Al bordecito, muy bien Muy bien, muy bien Vale Aunque no veo movimiento, pero aquí la gente, hmmm Si hay gente, bien, y si no la hay, mejor porque luteamos sin problemas Me encanta como vamos así en plan cupido, sabes, en plan Que felicidad Y en cualquier momento, un besito, mira Ay, que tonto, y me pondría a bailar, no sé ni como se hace eso Vale, vamos para allá A ver, que encontramos por aquí Me disparan, eh ¿Desde donde? Me han disparado, no sé desde donde la verdad No sé desde donde Ni yo Vale, coges el cofre, uy Por detrás no parecía, ¿no? Eh, no lo sé, porque nos han dejado disparar, entonces a lo mejor sí que era por la espalda Pero no te sabría decir Vale, Willy, sí, detrás tenemos gente Dirección, eh, N.O. Norte Bueno, allí, no Norte, sino Noreste Ahí al fondo, ¿lo ves? N.O. He visto esa construcción de ladrillo Exacto Ah, vale, les veo, les veo Uff, esa construcción allí tan mala Hombre, tienen posición de ventaja, eh, si vamos ¿Pero quieres ir? Tienes un agotillador, ¿no? Sí, pero les podemos matar aquí, cara, cara Vale, hago un fuego de supresión Me acerco con escopeta Vale, hombre, esas escopetas a distancia, ¿no? Les tienes que tener a tiro Vale Tienes escudo, eh Sí, no hay problema, no hay problema Me lo hago, eh, Willy, tranquilo Ahí va, que hay otro a la izquierda Ese no me lo hago He ido yo, ya Vale, 60 fuera, de escudo No me quedan muchos balacés Muertos Vale Tómate, tengo todo para curarte en realidad No, me tomo un botiquín de estos grandes y ya está Échate, no, échate mejor, eh, no te eches los grandes, échate de vendas Es que tienen dos, bueno, vale Ah, sí, bueno Pero para ahorrar y así me quito esto de medio Vale Échate esto y esto Vale Dos minis Ok Uno mini, el sorbete y esto Perfecto, ahí lo has hecho genial, eh Sí, no he hecho nada en realidad No, estaban atentos a ti porque te estaba disparando tú Entonces yo he podido ir por la izquierda Sí Sí, sí, sí Eh, sí, bastantes Creo, no sé Vale, coge el sorbete, me lo tomo ya el sorbete O antes Sí, sorbete, mini escudo y escudo Y puede haber más gente por aquí, eh Mini escudo, vale Y escudo grande La verdad que la combinación está... Estas cosas, por ejemplo, me fallan todavía No sé qué combinaciones son las mejores, ¿sabes? Ya, no, pero es cuestión de... De jugar, vaya Vale Y cogemos esto, perfecto Pues... voy bien Voy a coger esto Con las vendas, tal... Pues ya está Willy Creo yo Eh, ¿has looteado al otro tío? Al de aquí abajo No, no lo he looteado a nadie más ¿No estaban juntos? Ah... pues a lo mejor sí No me he dado ni cuenta Sí, yo creo que sí Porque hay muchas armas ahí juntas, creo Vale Pues bastante bien, ¿no? Ya está, los primeros Sí, sí, sí Hemos perdido la virginidad como cupidos Eh, allí hay un drop Allí en lo alto de aquel árbol, Willy Allí a la izquierda No, ese humo es de un drop ¿Está muy lejos? No, está... No nos pilla de camino, eh Bueno, podemos ir igualmente Nosotros hacemos el camino, Willy Es verdad Venga Ah... Ah, ya que vamos Y allí siempre hay cosas buenas, ¿no? Se supone, en plan... Se supone Se supone Oye, eso es un... Sí, sí, un espantapajaros te iba a decir Cuidado que no lo harían Pero parece que tiene un cofre ahí arriba, ¿no? Sí, parece algo iluminado, pero no sé si es cofre Es cofre, es cofre Pues dale Vale, yo necesito un arma... Vale, Willy, voy a un tío por la izquierda Por nuestra izquierda, 120 Vale, yo no tengo muchas balas, eh Vale, nos acercamos un poco más si quieres Sí Vale, 30 blancos 60 Muerto Vale Eh, tiene el compañero, va el compañero, sí Lo veo, lo veo Lo tengo Vale, tengo que ruscarle porque es una truqueta, ¿vale? Vale, vale, vale Va sin escudo ya, creo, eh Espérate Espérate que me he caído Lo meto yo por aquí a la derecha, Willy No hay problema Creo que está por aquí, a la derecha de... Donde el compañero suyo, ¿no? No lo sé, yo no lo he visto Está en la izquierda Se ha metido con... Por el árbol Tío, aquí está el otro Buenísima, pero... ¡Aquí abajo! Muerto Vale, me he hecho esto ¿Tienes un escudo grande? Eh... no, tío Tengo uno chiquito Eh, aquí hay francotirador Oh, y una metralleta verde Guay Nos falta... yo necesito balas, eh O sea, tengo una bala Si me da falta el francotirador, eh Eh... bueno, es que entre... Como hay lag y demás, pues... Ah, bueno No, hombre, no, no, no Pero he fallado, he fallado Ojalá, estaría justificado Pero no, es que he fallado, de verdad Vale, abrimos esto Buenísima Uy, qué de cositas hay ahí, ¿no? Uh, una cofre Es un escudo que me hace falta Vale, y eso amarillo, ¿qué? ¿Es una Calding? Eh, sí, necesitaría que me dices balas, Vegetta ¿De qué? Yo te doy Tengo ciento... De fusil Tengo una Tengo una, yo Toma, toma, te doy la mitad Toma, Willy Eh, qué usa, qué balas usa esto Eh... Ah, vale, las pequeñitas Estas de tres Medianas, estas medianas Ya está ¿Esa no? Vale, vámonos rápido que no llegamos, eh Si no Pues no vamos Eh, aquí no sé por dónde es mejor cruzar Pues... Tenemos que cruzar casi por el medio, eh Pues... Construyo yo Porque si no... Eh... Bueno, sígueme y lo... Y me... Me reemplazas Vale Bueno, por aquí he construido a alguien ya, eh Si... Vamos muy mal, yo por lo tanto no tengo muchos materiales, eh Yo tengo, yo tengo para luego ladrillos Digo ladrillos... Madera Vale Si tú necesitas, ahora me pongo yo Vale, ve construyendo tú mejor Te cargo y te sigo No sé si construyo bien así, o... Tú, perfecto, sí, va bien No pares, no pares, no pares, no pares Ya, ya, ya Más rápido, más rápido Es que no, no puedo... Ah, que puedo desprintar, vale, perdón No sabía que podía desprintar mientras construía Vale Vale, vale Nos va a pillar la tormenta, creo, eh Bueno, que nos pille ¿Construimos por aquí también? ¿Quieres por izquierda? Si construyendo, eh Vamos Vale, construyo yo por aquí Buenísima Subimos Y que no nos pille 23 con vida, eh No son pocos Vale, guay Oye, pues al final creo que ni nos pilla casi Es un poquito nos va a pillar a lo mejor Un poco sí, pero bueno, tampoco... Yo pensaba que iba a ser mucho más, eh La verdad Bueno, hemos salido del lago Además ha quedado en plan Moisés, ¿sabes? No, no, ha quedado que si te hubiese dado la vuelta para atrás Ha quedado espectacular Vale, vamos para allá A poco a poco hay que ir aprendiendo Si es lo que te digo, es que en este juego no se nace aprendiendo Sabiendo, perdón No, no, además es que... O sea, no es disparar y tal Si es que construir y cogerle los estos Si El truco a los botones Y parece una tontería, pero he estado jugando fuera de cámara en partida normal Tenemos gente que va a derecha nuestra Vale Dentro del punto, eh Bien por detrás Vale Creo Te sigo, eh Te tengo miedo que nos puedes salir por el agua, eh O sea, por el punto Voy Escucho algo por ahí, no puede ser No Uy Es que no le veo yo Es que se ve muy mal a través del punto, no? Muerto Vale, otro dentro Detrás, detrás Lo tengo detrás, sí Muerto Muerto, muy buena Buenísima Vale, pillo el sniper Vale, lootea, lootea, lootea Vale, voy a coger la scar Vale, aquí voy a ganar Y esto me dijiste que lo cambiase la Gandin por el bazooka Sí Y cojo uno de estos que tengo, así acumulo tres Tengo tres de estos Y escudito pequeño no tengo Me cojo uno Sí, pilla, pilla ¿Tienes escudos grandes? No Vale Estamos hablando del siguiente punto, eso estaba bien, no? Sí, 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 sí Vamos muy bien ahora, eh Estos son los que necesitamos matar Muy bien, muy, muy bien Vale Perfecto, además se nos ha hecho un lío en plan por, sabes, por el otro lado y... Sí, lo que me parece curioso es que aquí por fuera, tío No se les aprecia, es decir, no se les ve bien Está muy opaco Claro, para que, sabes, tengan un poco de ventaja Que encima ya que estás mal, sabes Claro, en el player es que se ve directo, sabes Es decir Entonces, claro, en el momento en el que te pilla el punto en el player Bueno Sí, estás muerto Estás muerto y encima te ve todo el mundo Y aquí como que te da un poco de protección, entre comillas, sabes Vale, pues voy contigo Madre mía los cupidos, cuánto amor están dando, eh Willy Muchísimo ¿Tienes? Dale a la fecha de arriba Tenemos... Mira aquí un cofre ¿Tenemos saltador? Eh... no La morada esta, la plataforma esta morada No es mal, tengo solo pinchos Vale A ver si tenemos aquí suerte Vale, mini escudos, pillaros Los cojo, los cojo Vale Tengo cinco ya Vale ¿Qué te parece si subimos por arriba de la montaña Y tenemos la altura mejor? Sí, pero ahí va a haber gente, creo, ¿no? Seguramente Vamos a intentar pillarles por la espalda, ¿vale? Sí Yo te sigo Eh... Vale Si lo alto de la montaña Me da un malfario este Sí, creo que... O sea, cogiendo de alto... Uy, además hay un drop aquí Pues van a venir aquí seguro Bueno, al drop seguro que va alguno Sí Cien por cien, vaya O sea Mucho vale Estoy la construcción así, sí que sé Uy... Si casi me caigo como para construir yo Vale, ahí lo tengo en la casa, ¿eh, güey? Se estáis hablando bien Se estáis hablando por la espalda Puede ser Vamos a subir a la casa que tú dices Y desde aquí ya vamos a... vamos pulsando hacia abajo, ¿no? Vale Aunque aquí pueda haber gente, creo Sí, sí Recargan las escopetas, recargan todo No tengo escopeta ya, la he quitado Vale Vale, vamos a asegurar el punto ¿Tú crees que están campeando en la casa? ¿Serán tan cerdillos? No, no, la gente no suele campear mucho aquí en este juego, la verdad En las casas, pero... Campean en su construcción Sí, pero... Sí Vale Vamos a esperar a que se cierre y después miramos la casa, ¿vale? Sí, 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 sí Si prisa no hay, vamos bien Vale Pisa que eso queda en 7 con vida y el punto es enorme O sea, es que puede haber gente hasta dónde Hasta en Tilted Towers incluso, ¿no? A ver Ah, no, no, no Se ha cerrado ya Ahora se ha cerrado, muy chiquito, muy chiquito Vale, 9 con vida, Willy Vale Es momento de entrar a casa Uy Vamos a entrar por el tejado mejor, ¿no? No creo que haya nadie, ¿eh? Porque no hay construcciones, pero bueno Ya, ya Hmm, fíjate tú Yo, yo me he encontrado con tanta gente siempre campeando en todos los juegos que ya... Ahí coge Uy Si quieres abrir Pues nos fiamos un poco, ¿no? Entonces Uy, mira, un jugo de esos ¿Los quieres tú? Yo no O sea, si quieres dártelo por la vida que te falta Vale, pues mira Aprovechemos Y esto así me dura un poquito Eh, ¿has sido tú? Si, si Que susto, tío Vale, se han cerrado el punto no muy bien, la verdad ¿Tienes francotirador? Si Pero que yo soy muy malo, ¿eh? Ya, ya, pero bueno, no, digo, porque estamos quietos... Mira, aquí abajo tenemos unos ¿Los ves? Aquí abajo Ehhh, no El 165 a nuestros pies Ten cuidado que no nos caigamos, ¿eh? A nuestros pies Hay unas tablas ahí, están construyendo Debajo de este pin El primer pin que tenemos Hay unas tablas largas Ah, la veo, la veo las tablas, ahora sí Pues el tío está por aquí Está construyendo ahora mismo, así que no... A ver, tengo un bazooka, pero... Le veo, le veo ¿Le meto con bazooka? Si No, se ha movido hacia la izquierda Vale, tiro el árbol este Se mueve más hacia la izquierda Vale, el 36 azul Podemos ir a por él si quieres, ¿eh? Si quieres, vale, bajamos ¿Bajamos? Por aquí puedo bajar ¡Uhhh! Ten cuidado que te haces daño Le he de abajo Vale, es igual Yo también, ostras Vale, toma, toma Bueno, vamos a matar a este primero ¿Estaba por aquí abajo? No Vale, ten cuidado, vamos a pillar el drop, ¿vale? Si ¿Dónde sale el tío este, tío? Yo ya me he despistado ¿Qué hay? Una scar legendaria si quieres Eh... Vale Y... Te tira aquí un botiquín Y este hombre, tío ¿Dónde se habrá metido? Vale, eh... Tengo un botiquín grande Bueno, el 6 de botiquín Nos vamos porque... Vamos tarde, incluso Vale, me lo tomo ya No No, 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 no Me está disparando ¡Lo, lo, 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 chaval! Hijo de su tía Está aquí abajo No No le veo, eh Lo tomo... No hacemos que ir al punto, tío ¿Te has llegado a curar? No ¿Me sigues? Sí Este tío es muy pesado, eh Tengo para curarme, pero no me he llegado a curar He veo... Sí, es lo que te voy a decir Ahí izquierda, ves que... A la derecha, a la derecha veo yo uno La construcción, la construcción ¿Ves la construcción? Sí Tiene la cabeza Tiene el bazookas ahí ¿Dónde? ¿Cuál de ellas? A la izquierda La construcción pequeña de izquierda Están las ranadas Vale, uno ha caído Le doy... vale, muerto Muerto, muertísima Eh, Willy por detrás... Si me cubre... Bueno, tenemos que coger eso y... Y que me cubra eso un momentillo Veo un tío detrás del árbol Vale Me tomo esto un momento, vale Willy Veo gente ahí enfrente Cuidado con el de atrás Vale, estoy iniciando el de... El de antes, el de... Vale, ve a los de ahí Dispara uno de ellos ¿Les ve? No tío, 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 no Pensaba que me curaba He cometido un fallo Da igual Estamos bien aquí, estamos muy bien posicionados He tirado uno Les han matado ¿Les ves enfrente del árbol? Pequeño, el árbol ahí en frente No, no, me estoy curando, Willy Me estoy curando Déjate de curaciones y están muertos ya Y dos Vale, listo, ya estoy Pero queda ese de ahí ¿Ves ahí tirado a la derecha del árbol? El árbol de que ves el loot de ahí A la derecha hay un árbol En 105 Sí, lo veo A la derecha del árbol hay un tío Está escondido en el ajuste Le vas pegando con el franco tirador en la cabeza ¿Le das? No, con el franco tirador, a ver Bueno, ahora ya no Le disparo Esto es una bala Vale Tiro eso, tiro eso, tiro eso Bueno, tengo que cargar ahora justo, tío No, sí, no para de disparar Dispara con la SCAR si quieres ¿Con la SCAR? O bazooka, bazooka incluso Con lo que quieras Bazooka, venga Tío, qué leche Voy a ir con la SCAR y fuera Muerto Muerto Joder, tío Estaba yo... Me han dicho que el franco estaba súper empeñado ya Bueno, vamos a continuar cuando no nos veía Ya, ya, ya Vale, hay más gente ahí enfrente Así que si quieres... No vayas, no vayas, no vayas No, no, estoy detrás de la piedra Me quedo aquí Espera, espera Willy Nos quedan sólo los de ahí, eh Nos quedan sólo ese team que está construido Vale Vamos juntos si quieres Sí, sí Oye, como construía deprisa, ¿no? Es decir, constantemente Pa, 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 pa Sí Qué guay Eh, me ha disparado Un locho, que francozón Espérate Vale Vale Hola Se ha tirado ese Sí Me meto por izquierda, ¿vale Willy? No tenemos por qué ir en realidad, eh O sea, si quieres que jugamos más tranquilos Eh, está, ha saltado, ha saltado, ha saltado Lo veo ¿Dónde está? Ahí en lo alto del árbol Lleva varios tíos, eh ¿Otro aquí? ¿Otro conmigo? ¿Dónde sale? Vale, esta tiene esa dos, eh ¿Vale? ¿Vale para detrás? Tengo otro para de izquierda Baja de izquierda Baja de izquierda ¡No! Tío Nos han saltado ¿Que hay gente? Vale, 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 vale Eh, yo estoy viendo aquí un, un cofre, lo pillo, ¿vale? Vale, cae ahí, si quieres ¿En el camión? En el camión, exacto, sí Justo Vale, ahí estamos Perfecto ¡Uy, la gambling! Vale No es muy buena, pero bueno Vale, voy contigo, eh, lo antes posible Me junto a ti, me junto a ti Vale, tengo aquí un tío que se ha quitado un cofre, un escudo que es mío ¿Lo ha matado ya? Sí Buena ¿Y el otro dónde está? No lo sé Cuidado, eh, Cupido Willy Te sigo Que se nos lía Tranquilo, yo hago de escudo humano, no te preocupes Vale, salto un momento aquí abajo, a ver coger ese cofre Vale Te cuido que tiene que estar este, tendrá compañero, vaya Sí, sí, sí Vale, ven aquí si quieres y nos echamos escudos a tope Vale Estoy cogiendo unas cosillas aquí de nada, vale, voy para allá Tengo la granada esta del baile también Por si... Por si queremos bailar, ¿no? Sí, por si te interesa Como dato, voy para allá, Willy Bueno, espérate que igual no se salió de aquí Intento llegar, que no es poco Claro, es que también en cierto modo es súper importante conocerse los mapas, eh Voy para allá Hombre Sí Y jugar, si no jugar no te los conoces Efectivamente Vale Y no, 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 le he liado, le he liado Uf, me da mal Me tomo este Y luego me tomo el guapo Olé Uy, muchas gracias por el beso, majete Nada Vale, me estoy tomando esto Perfecto Falta el compañero de este tío, eh Sí Seguramente se esté equipando para intentar enchufarnos a los dos O sea, yo lo haría en plan venganza, ¿sabes? En plan, han matado a Willy, pues ahora Sí, pues no tiene que equiparse ni nada Para matarnos a los dos Pues sí es verdad Somos cracks Máquinas Sobre todo tú Vale, entonces Yo ahora mismo soy un parguelita Pero bueno Escuchad, ya llegamos a unas cuantas victorias tú y yo, eh Con la tontería Sí, sí Con la tontería Victoria, victoria y no paramos Vale, pues por aquí no le veo, tío Igual aquí hay una casa que hay al otro lado de la calle Vale, si tú crees que está por allí, vamos O si quieres, eh, looteamos la casa esa si no está ahí el tío Sí, sí Vale, pues te sigo ahora mismo, eh Vale, pues te sigo ahora mismo, eh Me he tirado hacia abajo y vamos a ver si hay por aquí Aquí está, el cofre Uy, y la policía también está por ahí cerca Uy, mira, este arma la había ido Sí, es que... Vale, está por aquí, perfecto Y cojo esta Willy Oye, pues todo esto para nosotros, eh, con la tontería Sí, me gusta bastante Y además que hemos salido decentillos equipados Para mi gusto Sí Sí Ese lo cogí yo antes Vale, pues ya está Yo digo ahí enfrente, a ver si está justo al otro lado, eh En las casas de ahí enfrente Vale, estoy mirando Movimiento no veo Pero si quieres nos acercamos y echamos un vistazo Vale, si no pues nos lo llevamos Vale, el punto está, uff, muy al sur, eh Bueno, estamos dentro del punto ahora mismo Sí, sí Vale, pero el siguiente, eh Hmm, seguramente nos toca movernos Vale Municione Mira, a ver, nos completaré con los verdes, azul, si la quieres Pues sí, mira Bueno, aquí tengo esto cutre Vale, me voy a ir Con el cofre de aquí un momento Perfecto Vale, pues... Dime Nada, granada del baile y una ballesta, si la quieres Mmm... Hombre, ballesta y cupido Pueden ser una combinación mortal Pero no, gracias Je Yo he tenido suficiente con las ballestas Vale, lo que necesito es metralleta normal, aunque sea ¿Sabes? De la grande, si encuentras Vale No, yo voy con una pochisima En plan de la de rafagas Pero ni siquiera he encontrado una buena, vaya Vale Pues nos vamos para ahí enfrente Si quieres nos vamos así a... El señorillo de la sal Que no sé si hay algo interesante Sí, sí, sí Incluso vamos a pasar antes por otra zona Donde puede haber gente que es aquí abajo Queremos unas cuantas kills para estar a gusto, ¿no? Pues ya está Bastantes queremos Venga Marchando Por aquí... Sí, ya hemos looteado Vale, nos vamos Oye, me gusta mucho la skin esta de cupidos Como tío No, es la más chula, eh Creo yo hasta el momento A mí me gustaba mucho la del osito, tío Que te acuerdas que me la intenté comprar y se acabó el tiempo Sí Esa me hubiese gustado un montón, tío Por aquí arriba Pero luego la pondrán, eh La pondrán Pues eso espero, la verdad Esa seguro que la compro, ¿sabes? En plan de decir... Aunque la de cupido también me mola Porque es muy mi estilo, ¿sabes? Sí Sí O sea, el tuyo igual... Yo te digo que, de verdad Esta que hay ahora Esta de cupido Creo que es de las más guays que han metido en... Desde nunca, vaya Y el pico es genial Mira, aquí hay un cofre Pues pa' ti Vale No había gran cosa ahí No parece que se hace una looteada, eh Lo máximo de vendas que se puede coger son 10, ¿no? Sí Bueno, 15 Pero tampoco vamos No las queremos Nos sobran Es que me he dejado ahí unas vendas Por eso te decía Vale, pero da igual Aprendido que da Por aquí, de momento... Tío, que extraño que no haya ni Peter, ¿no? Sí Sí, sí, sí Es claro, porque ha pasado por aquí a autobús Siempre nos pasa lo mismo si te fijas, eh Como que al principio nunca vemos a nadie Y luego de pronto nos encontramos a tropecientos Eh, Willy, tiro la granada esta del baile, eh Que no... Vale, la voy a coger yo La he dejado ahí metida Uy, esto, que leches es No será una ballesta Madre mía Parece que el destino me lo está pidiendo, pero no No voy a caer en la tentación de las ballestas Vale Ya tengo metraleta normal Aunque sea gris Pero... es normalita Vale Abrimos Perfecto Voy a ver si pillo este cofre Y voy para allá Clarita Hay una casa aquí al lado que... Igual no os viene bien una casilla que hay por aquí, eh Vale Ahí a la derecha ¿Tiene una tuba de tubos o algo así? No, yo solo tengo el... el que me dices tú Vale Toma, le tiro aquí esto, es un momento Voy para allá Y que suelto, es decir, tengo vendas, tengo... Voy a soltar la micro esta Sí, ¿dónde estabas la granada que bailabas? Ahí a la derecha Por ahí, aquí abajo, Willy Vale Tarito, te... Igual esto nos puede venir bien, eh, te lo digo Sí, puede ser Pero es que como, ¿sabes? Es decir, si ya me cuesta estar con un tiroteo como para esquivar y tirar eso Es un poco complicado a mí O sea, más adelante igual, sí, pero... ¿Has venido un granero? Mmm... no A ver, que juegas sin sonido Que es que eres así de extremo Sí Es que el sonido es para... novatillos Vale Voy a echarle un vistazo a esta casa ¡Solo! Por si acaso Vale Tenemos que ir hacia el otro lado, eh Te espero por aquí, pillando un poco de madera Vale, pillo las benditas Esto por aquí Bendita sea la noche ¿No hay nada? En la... no, nada Una munición me voy a coger aquí En la que te... Ah, la munición se muestra Bueno, aquí enfrente tiene que haber gente O sea, cuando que vengas Bajamos Pues vamos Es el momento de empezar a matar Que con la tontería llevamos aquí unos minutitos y... pfff... Ni Peter Oye, pero equipados, vamos, eh Que es lo importante Que aquí en este juego... Sí, no, pues mal A ver, nos hace falta un... Un lanzarranadas o algo así Que son súper importantes para esto, pero... Para la final sobre todo, ¿no? Porque luego entre media no suele ser útil Sí Ya, pero ahora como estamos en dúo ¿Sabes? El tipo que le va a revivir y no sé qué Y se construyen todos muy a lo grande, pues... Vale, a mí me falta construir súper deprisa, ¿sabes? En plan, ¿cómo lo haces tú? Vale, creo que he visto un movimiento ahí a la derecha Igual si... Aquí abajo tiene que haber gente, sí Sí Igual ha sido impresión mía, eh Hombre, destruido está, eso está clarísimo Aquí han caído Sí, a ver, ha pasado suficiente tiempo Como para que ya hayan looteado todo, la verdad Bueno, o sea, pues... Igual no encontramos a nadie Y ganamos la partida sin matar a nadie Ojalá Se puede ganar una partida... No, sin matar a nadie no se puede, ¿no? Sí Claro, igual que en cualquier... en player Mmm... ya... Oh, sí Pero aquí no te puedes suicidar con tu propia granada Puede matar el punto, ¿no? Ah, bueno, eso sí Joder, no veo las... Se me han bugado las texturas de aquí Voy para allá Bendita sea la noche En la que te conocí Que la detengan Bueno, 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 bueno Que caiga más tonta, tío Lo puedo construir yo Vale, eh, te sigo, eh Está aquí en el punto, eh Estamos en... a tomar por saco, vaya O sea, pues, tío, te juro que llevo aquí Que, que, que... Ah, vale, que he pillado un trozo de... De esto no se puede construir Vale Pues, nos vamos Eh, creo que sí tiene un escudo ahí a la izquierda ¿No? Un sorbente en el puente, ¿no? parecía No, no, justo en la casetilla que tienes ahí enfrente Ah, a ver No, es algo verde ¡Rompemos! ¡Ah, sí, mira, escuditos! Qué bien, genial Tarito... ¿Cuántos puedes acumular de estos? Eh... diez Llevo seis Hombre Mmm... treinta con vida No hemos matado a nadie Ni hemos encontrado a nadie Que me dices que por lo menos los encontramos No, no, no Bueno, el primero y el otro se habría ido a su compañero No sé a dónde se ha ido Y ya está Y además que el tío ese no haya venido ni a por nosotros O igual se ha salido de la partida Sí, o a lo mejor ha caído en un sitio y luego en otro Y ya está No, hay gente que se mete en dúo sin más Para jugar entre, ¿sabes? Y luego juegan a su bola Juego en dúo, pero quiero jugar solo Que sí, que sí Por ejemplo, en squad En el player Yo mucha gente me encuentro Sí, pero en squad sí, pero en dúo En plan... Sabes que sois dos Por lo menos os ponemos de acuerdo, ¿no? Escucho tú dos Ah, no, eres tú Vale, vale O que ya es lo bajito que lo tengo, ¿sabes? No distingo entre tiros y cortar madera Vale, por aquí subo y nada más Pues un poquito cutrecillo lo que estamos Sí, pero aquí sí quiere haber gente, ¿eh? En la granja Tú eres como, ¿sabes? Como Moisés De la tierra prometida Ya vamos buscando la cuarenta años por el desierto Antes había... Había gente, pero como hemos tardado demasiado se han ido ya Cuarenta años por el desierto Vamos a ver si aquí tenemos cobrecillo Se lo habrán llevado ya todo, ¿no? No, ahí está Míralo Uy Otra ballesta Y esto me lo llevo Igual es una señal, ¿eh? ¿Verdad que cojas la ballesta? Sí, sí, parece que me la están poniendo en la cara como diciendo Cógela, coge, que no quiero Vale, Willy Es que Cupida es... Cupida sin ballesta no es un buen Cupida Construcción allí enfrente Dirección... 105 105 Sí, hay una construcción hacia el cielo Por aquí a la izquierda también tenemos Aquí hay unos tíos aquí de izquierda, ¿eh? Sí, pues a por ellos Han construido un poco raro también te digo Sí Vivo la construcción pero no veo a los tíos Y ahí a la derecha lo ves Eso es lo que te digo Que han construido por ahí para subir Luego han ido hacia la izquierda, ¿lo ves ahí en fondo a la izquierda? Sí Y estarán allí, imagino, en el sitio ese de madera Podemos ir, vale Si hay alguien bailando, ¿vale? Dura cinco segundos Pero en cuanto que te pegan un tiro O en cuanto que reciben daño Dejan de bailar Eh... ya pueden disparar, ¿vale? O sea, ya pues sí, se dejan de bailar Vale ¿Quieres que ruseemos a estos? Sí, 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 por supuesto Vale, pues ponte aquí detrás Y le damos Construyo yo por aquí si quieres No, porque vamos a rusearles a tope Vaya, pues le he liado No Me he caído, tío De verdad lo voy a construcción hasta que no lo domine Pero ya ves lo que más es lo que más que tarda, eh Muy detrás Vale Esto es una varita, ¿no? Está tocaísimo, sí Podemos hacer que baile ¡Baila! ¡Vamos! ¡Baila! 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 Vale, me tomo esto Vale, me tomo ahora el gordo Y yo tengo de sobra Yo tengo escudos de sobra, vaya Este tiene dos gordos Voy, yo voy de eso Yo voy sobrado de todo Vale, pues yo cojo estos pequeñitos Y dejo unos gordos No sé si es efectivo Y cojo el botiquín Eh no, cojo los pequeños mejor Tengo tres botiquines con esto Deja botiquines Y cojo solamente Mini escudos Y... ¿Y el escudo grande también? No, llevo yo el escudo grande Pues entonces tendré que coger el botiquín, Willy Si ya tengo nueve pequeños No, no se falta Bueno Yo con los pequeños vale De curación Bueno, yo llevo un botiquín grande Ya está Vale, voy para allá, eh Vale, aquí puede haber gente Solo quedan cuatro con vida, eh ¿En serio? Si, si Pues igual va a ser una victoria sencillita Hombre, como nos gustan a nosotros Los cupidos del amor Vale, subo contigo, eh Vale, vamos a ver a donde conseguimos ir Porque... vale, aquí estamos dentro del punto Bendita sea la noche En la que te conocí Que la detengan... vale ¿Y construís ahí ya? Si, construimos aquí, hago aquí una puerta Voy para allá Bueno, tú Bueno, pues si no puedo pasar Ahora Vale, aquí La puertecita Te construyo aquí No da igual Ahí no se puede construir nada Salta de tres Una, dos, tres, salta Perfecto Vale, ya aquí estamos bien Vaya, hombre Pues nos queda solamente vigilar a los que quedan, eh Si, pero el punto es grande Mira mal las tenemos en saltador, eh Podemos volar O sea que no hay problema Uy, como cupidos ¿Como cupidos de... del amor? Las últimas... Vale, tenemos algún sitio al que ir No, la verdad que no Las últimas kills las podíamos hacer aquí Vale, tío De un tío ahí enfrente ¿Ves la construcción que están haciendo ahí enfrente? Si, la veo al fondo Pero no tengo franco Vale A ver He disparado Voy a intentar... Está cosquiendo mi algo alto O sea que no tiene muy buena pinta eso Vale, ¿bordeamos? Si, por mi si Vamos Si, además No sé si es mejor ir por la izquierda o ir por la derecha, eh Da igual Si es que aquellos tíos están allí Es decir, o se van a enfrentar entre ellos O nos encontramos con otro team por aquí Que lo matamos Si O pueden ser también dos o tres ¿Sabes? No sabemos si son teams o no Si, que pueden estar cojos, ¿no? Si Están construyendo muy a lo tocho allí, eh Si, lo estoy viendo Vale, hay escupidos a la izquierda, eh Al otro del río Pues vamos Se han matado... Se han matado en el río En el puente Pues eso quiere decir que... No son los teams No A lo mejor si queda uno Y el resto sueltos o algo así No tengo ni idea Lo veo, lo veo, Willy Aquí detrás del puente Son dos Vale, llevo un tiro en la cabeza Muy buena Lleva tiro, lleva tiro No lanzo granadas, eh He tirado a uno Ah, está muerto Buenísima Pues nos queda solamente... Pilla el bazooka si quieres, eh Vale Eh Están disparando ahí arriba Si Lo cambio por la gatlin Vale Esto me dijiste que era el cambio bueno, ¿no? Si, si Igual un francociador me vendría bien Nah Pues... No puedo llegar hasta ahí Vale Un segundito No Vamos a hacer... Vamos a colocar esto así mejor Nos van a querer destruir esto, eh Vegetta por atrás, Vegetta Vuelve, 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 vuelve Volamos, eh Vale Volamos Salta Salto Vale, dale aquí lo más tarde que puedas Aquí estamos ¿Bajas? No, estoy por aquí, he intentado encontrarlo Me estoy pegando, tengo delante Ojo Muerto ¡Es el último! Pero que victoria más sencillita Pues oye, Gigi La primera partida que jugamos como cupidos Gigi, si es que... ¿Qué más queremos? No, te digo en serio que ha sido demasiado... Meh, ¿no? Como que... Pues Gigi Pues oye, ojalá sean todos así Sí, sí Con la victoria Es como partida victoria Qué mala patria No ha sido nada espectacular Pues nada, chicos Si queréis más Dejad un buen me gusta Oye Partiditas así Con el maestro Willy Oye, vamos aprendiendo poco a poco Vamos a ver Vamos a ver